Por enésima ocasión la diputada federal Lizbeth Gamboa Zon se volvió a comprometer, esta vez afirmó que en un plazo de 18 meses reducirá el precio de la energía eléctrica para los usuarios en un 40% tras la aprobación de la reforma energética que presentó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El tema de la reforma energética ha sido muy controvertido en todos los sentidos, nosotros estuvimos hace algunos días en una reunión con el presidente Peña y algunos de los temas que se estiman evidentemente con base en estudios que se han hecho por parte de PMC es que estaríamos viendo en un periodo pues mediano por así decirlo, en un mínimo de 18 meses estaríamos viendo reducciones en las tarifas de energía eléctrica. Se estima alrededor del 40% como un máximo, podría ser una cantidad menor pero bueno se habla de que se estaría teniendo ya un beneficio directo o se estaría viendo ya un beneficio directo a toda la población. Según la legisladora de la Cámara de Diputados, tras la aprobación de la reforma energética también se espera la reducción de precios de la gasolina y de gas butano. Comentó que inclusive el precio del gas doméstico podría ser el primero en tener una reducción en un periodo más corto que de 18 meses como el caso de las tarifas de energía eléctrica. Se habla de una reducción en cuanto a costos porque habría una apertura del sector, mayor competitividad y mayor producción. De hecho se cree que el tema del gas va a ser mucho más rápido que el de la energía eléctrica y que podríamos ver beneficios en un periodo más corto. Actualmente Quintana Roo goza del régimen fronterizo y donde se paga solo el 11% del impuesto valor agregado, IVA, pero a partir de enero se homologará el 16%, por lo que todo subirá drásticamente de precio, incluido el precio de la energía eléctrica en un 5% más. Para Notivisión, José Palma.